... Ofrenda floral en nombre del glorioso pueblo venezolano a cargo del excelentísimo señor Mario Ricardo Iseago Orque Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España acompañado por el excelentísimo General de División Jesús Rafael Salazar Campos agregado de defensa ante el Reino de España el ciudadano Mauricio Rodríguez Helfestein cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid el ciudadano Ricardo Capella cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona el ciudadano Martín Pacheco cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo la ciudadana Nancy Lira Ochoa cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao y la ciudadana María Elizabeth Seijó cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en las Islas Canarias cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Brasil Buenos días. Son todas y todos, unidos embajadores y embajadoras, encargados y encargadas de negocios, representantes diplomáticos, militares, policiales de países acreditados ante el Reino de España aquí presentes, ciudadanos cónsules de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, ciudadanos general de división Jesús Rafael Salazar, agregado de defensa de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadanas y ciudadanos miembros del personal diplomático, consular, militar y administrativo de la República Bolivariana de Venezuela en España, miembros del Congreso de los Diputados y del Senado de España, y Coronel Ramón Pérez Alonso, jefe del área de agregados del Ministerio de la Defensa del Reino de España, agregados militares acreditados en el Reino de España, alcaldes y representantes de ayuntamientos, amigos y amigas presentes de partidos políticos, profesores académicos de las universidades aquí presentes, compañeros y compañeras de los movimientos sociales, sindicales y de solidaridad, distinguidos amigos y amigas del mundo de la cultura, periodistas y representantes de los medios de comunicación, compatriotas venezolanos y venezolanas que nos acompañan en nuestra fiesta nacional, querida esposa e hija, señoras, señores, amigas y amigos todos. Agradezco el esfuerzo para estar aquí tan temprano, especialmente a entrañables amigos que han tomado aviones, como las senadoras, el diputado Joan Tardá, que han desviado su agenda y han tomado aviones con gran esfuerzo para estar aquí, a nuestros hermanos representantes del ALBA y de Vietnam, países en los que tenemos fraterna relación. Diré algunas breves palabras necesarias por la coyuntura que se vive. En un día como hoy, 5 de julio, hace 206 años, en 1811, se firmó el acta de nuestra independencia, marcando el inicio del camino de la libertad e integración de nuestra América, camino iluminado por Bolívar, Miranda y otros precursores que sirvió de impulso para hombres que posteriormente, como el comandante Chávez, reimpulsaran un proceso que hoy se ve amenazado por intereses que no son nuestros. En el duro contexto de asedio imperialista que vive la revolución bolivariana, resulta fundamental reivindicar la significación de esta fecha y la trascendencia del proceso transformador iniciado por el presidente Chávez para lograr nuestra plena independencia, autodeterminación y soberanía. Un proceso que devolvió al pueblo venezolano el control soberano de sus recursos naturales para ponerlos al servicio del desarrollo de la nación toda y pagar la enorme deuda social acumulada por más de un siglo. Un proceso que, a pesar de enfrentar una ofensiva permanente en su contra, permitió acabar con el analfabetismo, marcar una tendencia clara de disminución de la pobreza, llevar la atención médica a los barrios pobres, dar saltos cuánticos en cuanto al acceso de la población a todos los niveles educativos, garantizar sus derechos a los trabajadores y trabajadoras, y colocar a Venezuela entre los países de América Latina que más ha mejorado el índice de desarrollo humano y disminuido la desigualdad. Un proceso que, tras la siembra del comandante Eterno y la elección del presidente Maduro en 2013, ha tenido que enfrentar un recrudecimiento de la ofensiva en su contra a niveles nunca antes vistos. En un contexto de bajos precios del petróleo, bloqueo financiero, sabotaje económico de todo tipo y promoción de focos de violencia y terrorismo por sectores opositores, lamentablemente apoyados internacionalmente, y aún así el compromiso con el pueblo ha continuado inquebrantable, priorizando su protección y la inversión social. La mejor muestra de esto es que en abril de este año se sobrepasó el millón seiscientas mil viviendas construidas y entregadas a familias en situación vulnerable. Siempre expreso que en Venezuela no hay posibilidad de desahucios. En Venezuela, esa palabra y esa acción está prohibida. Por eso, hoy es más importante que nunca denunciar la agenda violenta y antidemocrática de la oposición venezolana y ratificar nuestra exigencia a la no injerencia que de una u otra forma se convierte en aliento para algún tipo de intervención extranjera o internacional en el país. Nosotros defenderemos nuestra soberanía con la verdad. Instrumentalizar la muerte dolorosa de venezolano para vender una falsa imagen del país no solo es una burla para las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos, a quienes acompañamos con luto, con dolor, con pena, sino que muestra la verdadera agenda de quienes intentan beneficiarse de esta desgracia. No puede seguirse llamando mártires a los incitadores y ejecutores de la violencia y del terrorismo, ni represoras a las instituciones que deben garantizar la justicia y la paz social y hacen un gran esfuerzo para hacerlo y para lograrlo. Los venezolanos quieren diálogo. La violencia solo la promueven algunos sectores aupados internacionalmente. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos y llamados por el diálogo y ahora recurre al único mecanismo constitucional que permite el más amplio de los diálogos, un diálogo superior sobre consensos que requiere el país, con participación no solo del gobierno y la oposición, con participación de todos los sectores, incluso los que por décadas estuvieron excluidos. Es la única vía para garantizar la paz y el buen vivir de nuestro pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente. Esta es la figura, la única figura constitucional que permitiría una re-legitimación de todos los poderes públicos, que tanto ha sido planteado como un requisito por sectores opositores en el país. No puedo dejar de recordar que todos los procesos electorales durante la Revolución Bolivariana, ya van 20 procesos, han sido avalados internacionalmente, reconocidos internacionalmente como modélicos, este año, de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, se realizarán las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio, cuya convocatoria se hizo de acuerdo a lo establecido en el artículo 348 de la Constitución aprobada en referéndum en el 15 de diciembre de 1999 por el pueblo venezolano. Y las elecciones regionales se realizarán el 10 de diciembre de este mismo año. ambas serán elecciones libres, universales, directas y secretas, aunque se trate de malinformar a la opinión pública internacional al respecto, buscando alterar su normal desarrollo. alertamos sobre los artilugios pseudolegales que se improvisan para confundir e intentar justificar la entrega de la patria a intereses foráneos. La violencia es incompatible con las elecciones y el diálogo. El llamado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es a la paz, al diálogo, a la participación en la constituyente, a la participación en democracia participativa y protagónica, que está establecida en la Constitución del 99. Y hoy, como siempre, vamos a estar defendiendo nuestra soberanía y seguiremos trabajando por su plena realización. ¡Viva la patria del libertador Simón Bolívar! ¡Viva Hugo Chávez! ¡Y el presidente Nicolás Maduro! Muchas gracias a todas. Ha concluido el acto. El excelentísimo señor Mario Ricardo Iseado Ortiz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, y el general de división Jesús Rafael Salazar Campos, agregado de defensa ante el Reino de España, agradecen la cordial asistencia a este solemne homenaje e invitan a los distinguidos representantes diplomáticos, militares, policiales de los países amigos y a los excelentísimos consules generales a la tradicional foto de familia. Seguidamente, foto de todo el personal asistente al acto. Por su asistencia, muchas gracias. ¡Ya recibe! ¡La lucha sigue! ¡Ya recibe! ¡La lucha sigue! ¡Gracias!